Hola amigos, yo soy Monchi Capricho, es Carlos, y Alejandra, Chicomanía, Swing Eterno, y estamos acá para brindarles mucha alegría, y de alentarlos con nuestra música, durante todos esos días de fiesta, con el Encuentro Musical Navideño 2015, les brindamos una programación, totalmente especial, porque ustedes se lo merecen, solo aquí en Encuentro Latino, el programa que te da más, ¡Felicidades!